La regulada del transporte público se hizo sentir en varios puntos del área metropolitana, hecho que fue confirmado por el titular de CETRAPAM, César Ruiz Díaz, quien manifestó que los buses trabajaron en un 60% de su capacidad. La medida se reforzaría paulatinamente hasta este viernes, jornada del paro total de actividades en el sector. Desde el gremio privado, la situación se venía a venir, ya que el viceministerio del transporte favoreció con resolución de por medio al pago financiado de multas a empresas no permisionarias. Según comentaron, este tipo de medidas favorece a la competencia desleal, lo que golpea de lleno a las inversiones en el sector, que oscila los 70 millones de dólares en la compra de buses nuevos y 8 millones 200 mil dólares para la aplicación del sistema de billetaje electrónico. ¿Les parece a ustedes que una empresa que hace 14 años debe 5 millones de dólares va a estar pagando una multa? Esto es prestigiar la recaudación antes que prestigiar la prevención. Y es un camino equivocado que ha tomado el viceministerio, que amerita un riguroso control, un análisis y una auditoría de todas las resoluciones que ha firmado, para ver si las mismas se ajustan a las necesidades legales de la ley y de los reglamentos vigentes. Desde Cetrapán, manifiestan que la cartera de transporte flirtea con empresas informales y de continuar así, no sacarán a las calles ningún bus. Por su parte, la óptica del viceministerio está volcada en el pago del subsidio, que atraviesa por una serie de retrasos. Tuvimos un desbarajuste en la ejecución del subsidio de este año, porque en un principio tuvimos un aumento del pasaje público, lo que hizo que se incremente en el monto que se pagaba, y nuevamente después cuando vino la baja se redujo. Pero lo que ya se utilizó con el aumento hizo de que pasáramos nosotros la proyección que tenemos en el rubro para el pago de subsidio. Según Britos, los pagos de subsidio se irán regularizando y el control de buses ilegales seguirá adelante como está pautado, tal y como ocurrió con la línea 18, en donde se sacó de circulación a más de 100 buses sin documentación al día.